El juego no deja de ser una droga sin sustancia, pero los efectos en la persona son muy parecidos a cualquier otro tipo de droga. Entonces, estábamos viendo que esa proliferación de casas de apuestas en los barrios era cada vez mayor. Entonces ya empezamos como casi a contarlas, ¿no? Hay una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Nos dimos cuenta que alguna estaba cerca de colegios y que los mensajes que se transmitían, pues, nos parecía que pelaban un poco a los jóvenes. Bienvenido al FestiU, Kake Trueba. Me gustaría que fueses tú quien nos dijeses un poco quién eres y te presentes y nos hables un poco de tu corto. Nada, lo primero, gracias por esta charla. Soy Kake Trueba, el codirector del cortometraje Fair Game. Es un cortometraje que codirijo junto a mi hermano, Juan Trueba, y que produjimos en Trueba y Trueba Producciones. Es una película que hemos hecho con mucho amor y muchas ganas de hacerla. Llevó más de dos años levantar el proyecto. Estuvimos investigando mucho sobre el tema que queríamos abordar. Y luego tuvimos la suerte de poder contar con Nano López Moure, que es un guionista, bueno, que nos encanta. Entonces, hablando con él, dimos forma a esta pieza de ficción y, bueno, ahí está, recorriendo los festivales, que es lo que queríamos que se viera. Poner encima de la mesa este tema tan importante como es el juego patológico, el problema que supone para la generación joven de nuestro país y de cualquier sitio en general. ¿Es ahí donde quieres posicionar al espectador cuando esté en las salas viendo el corto? Sí, es reflexionar y poder abrir momentos casi de debate, ¿no? Porque el corto nos ha servido. Hemos ido a Filmotecas con él, hemos podido charlar largo y tendido sobre este tema, esta problemática. Nosotros hicimos previamente a esta ficción, hicimos un cortometraje documental, que es el que, como te digo, hemos estado moviendo en Filmotecas y es un documental en el cual personas afectadas por el juego exponen un poco cuál ha sido su situación y lo que les ha cambiado la vida este drama, que ha cambiado la vida de gente muy joven, ha cambiado la vida del protagonista de este documental cuando tenía 28 años y se enfrentaba a unas deudas de muchísimo dinero, a unos problemas familiares y sociales muy grandes que nos hicieron pensar y decir, oye, ¿por qué no contar a través de una ficción tres historias que pueden suceder en cualquier barrio de España? ¿Y esa fue la chispa como la primera idea o la idea viene de antes? La idea viene un poco de ir caminando por la calle y ver muchísimas casas de apuestas en cada esquina. Entonces nos dimos cuenta que no necesita ningún tipo de estructura, son locales que antes habían sido cualquier otro negocio y ahora de repente son locales con una luz muy concreta, con una forma de comunicarse con la gente también muy concreta y nos dimos cuenta que creíamos que apelaban un poco a un público de una edad joven. Entonces eso nos hizo, bueno, querer documentarnos, querer hablar con expertos sobre el tema y hablando con una eminencia como es Mariano Choliz, que es para mí el mayor experto en temas de adicciones, Mariano nos asesoró mucho y nos contó cómo es esta situación en la cual el juego no deja de ser una droga sin sustancia, pero los efectos en la persona son muy parecidos a cualquier otro tipo de droga. Entonces estábamos viendo que esa proliferación de casas de apuestas en los barrios era cada vez mayor. Entonces ya empezamos como casi a contarlas, ¿no? Hay una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Nos dimos cuenta que alguna estaba cerca de colegios y que los mensajes que se transmitían, pues nos parecía que apelaban un poco a los jóvenes, ¿no? Porque, por ejemplo, una ponía, para poner prohibido entrar menores de 18 años, ponía estás en fuera de juego todavía. Entonces nos parece que, bueno, que es un tema que simplemente queríamos eso, generar el foro de poder hablar de ello, de poder en filmotecas a través de este cortometraje documental y luego a través de esta ficción poder sacar temas y debatir sobre si esto debe preocuparnos como sociedad, si tenemos que poner el foco aquí y dar la palabra a la gente experta en el tema, tanto psiquiatras, psicólogos como afectados. Claro, porque el tema de las adiciones es grave en un adulto, pero claro, en una persona que todavía es bastante manejable, influenciable, es todavía más grave y el tema de los jóvenes es preocupante, la verdad. Con los móviles pasa lo mismo, también hay una edición, pero es como que se va sumando, ¿no? Sí, nosotros lo que te digo, intentamos como documentarnos mucho, porque nosotros lo que somos cineastas, entonces queremos dar voz a quien sabe, que nuestra opinión desde el desconocimiento no tiene ningún sentido, entonces lo que hicimos fue dar voz a esta gente a través del documental y documentarnos mucho para poder contar estas historias y nos dimos cuenta de que los jóvenes son un público que entiende el juego como algo quizás de ocio, la propia palabra juego incita a pensar en algo que hemos hecho desde niños, en algo infantil, que es jugar, pasarlo bien, si nos fijamos en el inglés, jugar de este tipo de juego tiene otro término, que es gambling, ¿no? Que es como se llama de otra manera, entonces sí que nos parecía que era un tema que a los jóvenes les estaba afectando y lo que hicimos fue ir a hablar con jóvenes, ir a institutos, ir a centros cívicos donde pudiéramos hablar con ellos y preguntarles si conocían alguna casa de apuestas, si habían entrado a través del teléfono móvil y obviamente el teléfono móvil es una entrada muy sencilla, el juego online es muy fácil, es muy accesible, porque las casas de apuestas obviamente necesitan pedir ese DNI, que también comprobamos que en algunos casos no es muy estricta esa medida, entonces nos dimos cuenta que o bien a través del teléfono o de la tablet del ordenador o bien en persona, jóvenes jugaban. También no queremos simplemente decir joven, eres menor de edad, porque yo creo que con 18 años recién cumplidos puedes jugar, pero si no tienes unas bases para saber que puedes correr un riesgo, estás igual de vulnerable que un chaval de 17. Y entonces lo que hicimos fue hablar con gente joven que había tenido ese problema y también te explican un poco dinámicas que suceden dentro de las casas de apuestas, pues como por ejemplo no hay ventanas, hay una misma iluminación, suele ser un sitio donde no hay relojes, bueno, quizás puedes consumir alcohol de una manera más económica, al cuarto día igual te hablan por tu nombre, digamos que tienen sus maneras como de resultar atractivo. Entonces ahí no hay un problema, como nos decía un chico, no hay ningún problema en poder ir a jugar a un sitio, el problema es cuando no te vas, el problema es cuando con tus amigos te vas del recinto y cuando te das la vuelta a la esquina y cuando ya no te ven vuelves. Y uno de los chicos nos contó que estuvo 18 horas seguidas. Entonces claramente son ejemplos dramáticos y muy drásticos, pero si nos parecía que el tema nos motivaba lo suficiente como para intentar crear esto que te digo, un documental en el cual explicar el tema y una ficción que es Fair Game, en el cual es un cortometraje que habla de tres casos, tres casos de personas que tienen problemas con el juego y que afectan en un barrio concreto sus vidas. Entonces, bueno, es una ficción, pero muy basada en testimonios que nos han ido aportando otras personas. ¿Y el rodaje? Cuéntanos cómo fue. El rodaje fue una maravilla porque, como te digo, el guionista hizo un trabajo súper generoso con nosotros, trabajamos codo con codo, entonces nos permitió meter mucha mano, luego nos rodeamos de actores que son amigos, entonces eso también facilitó mucho, porque Fernando Soto, que es un actorazo, ha participado desde el inicio, desde la preproducción, ya estaba ahí metido diciendo esto hay que hacerlo, Juan Codina, Vicky Peña, fue un sueño contar con ella, Hanna Pérez, César Mateo, Elena Sanzo, o sea, hemos tenido un elenco como de gente muy talentosa y muy cercana, y encima luego pudimos trabajar con Eros y con Julieta, que dices, ya, bueno, pues encima trabajamos con dos chavales, dos jóvenes artistas que se sumaron al proyecto. Entonces, en el equipo artístico fue una gozada, y en el equipo técnico fue otra porque trabajamos en casa, es un rodaje que hicimos en Cantabria, tanto mi hermano como yo y la productora somos de allí, entonces contamos con una coproducción con las hermanísimas, que es una productora local, que es una maravilla trabajar con esta gente, porque, bueno, produce muy bien, y entonces fueron cuatro días muy intensos, pero, bueno, nos dieron un espacio muy bonito a contar esta historia. Los hermanos con las hermanísimas, qué gracia. Es la eterna broma, ya nos llamamos primos, porque somos dos hermanos y dos hermanas, cada uno con su productora, y desde entonces hemos seguido colaborando, porque, como te digo, ahora ellas están en el norte, están trabajando, haciendo service de cine y publicidad en el norte de España, ellas tienen la sede en Cantabria, pero trabajan en País Vasco, Asturias también, y vienen de 12 años de hacer publicidad, así que tienen un bagaje enorme de producción. Entonces, como te digo, ha sido un rodaje muy agradable, muy en familia, siempre con una sensación de que lo que estás haciendo merece ser contado, y por eso nos íbamos de las jornadas de rodaje, todo el equipo, bueno, con una cierta tristeza de lo que estás contando. Yo me acuerdo, el director de fotografía, Enrique Millán, hizo un trabajo precioso, y yo me acuerdo de decirle, ¿qué trabajo más bonito estás haciendo para contar algo tan poco bonito? No es muy amable lo que vamos a retratar. Claro, un día me acuerdo, un colega que lo vio me dijo, me ha dejado mal cuerpo, y digo, bueno, no voy a decir que no fuera la intención, es un corto que queremos que cuando acabe, rápidamente genere un pensamiento en el que lo ha visto, y que empiece su cabeza a pensar en el tema. Quizás un poco incómodo, pero necesario, ¿verdad? Yo creo que sí, creo que los temas que nos preocupan como sociedad, a veces son incómodos de tratar, pero son muy necesarios de abrir, para que la gente pueda expresar su opinión, pueda, con el documental también nos pasó, que lo proyectamos en una sala, y de repente un señor se levantó, y nos dijo que él era el oinómano, y que había tenido un proceso de desintoxicación muy grande, y que veía muchas similitudes, en esa sensación de recompensa cuando ganas, de humillación, cuando te sientes horrible porque has engañado, entonces es muy enriquecedor, ver a distintas personas debatir, de opinar, sobre un tema que en el fondo, como digo, está en nuestra sociedad muy presente, muy en cualquier calle. Sí, sí, la verdad es que pinta muy interesante, y espero que podáis estar con nosotros en octubre, en Guadalajara, en Azuqueca, y te quería preguntar, si FESTIGU para ti, significaba algo antes de esta selección. Pues significaba que, en mi trayectoria como cortometrajista, siempre es una de las citas, a las que con la distribución, intentamos como acudir, es como un festival que siempre ha estado en nuestro radar, entonces es una alegría, para nosotros la idea siempre que hacemos cine es visibilizarlo, que tenga salas donde exhibirse, entonces me dices, en octubre nos vemos, digo, es que es maravilloso, eso ya compensa el esfuerzo de haber hecho una película para que en Guadalajara se esté viendo en octubre. Muy bien, pues mil gracias a ti, por prestarte, y por darnos tu tiempo para esta entrevista, y por todo el esfuerzo, porque habéis hecho un trabajo precioso, aunque haya personas que les incomode un poquito. Total, eso es bueno, si genera, es bueno. sí, eso es, así que nos vemos en octubre. Eso es, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.